Esta noche Manuel Ernesto Vargas y la arrolladora maquinaria Pluma Negro en la salida Juana Baracuchara El hijo de Tiburcio, el cuento de todos los tiempos, Zacarías, Marín Fernández Que bien, que bien, hecha, Peralta y Peralta Por diar bienvenida al amigo Juan Aparicio, el ojo meñado, Chico Rodríguez Arrolladora, Chico Rodríguez Oiga la morema bella, oiga la morema bella Amanece un sol plateado, Chico Amanece un sol plateado, que a la alborada decora Y las aves con la aurora, cantan hinchidas de agrambuá En las casas del poblado, el resplandor se refleja Por la callejuela vieja, lejos casi al infinito, caminando despacito, se divisa una pareja Y a más guitarra, sentimientos se acuerda Y a Javier, Chiquito Peralta, que belleza, que bien Amanece un sol plateado, que bien, hecha, Peralta, que bien, hecha, Peralta y Peralta Amanece un sol plateado, que bien, hecha, Peralta, que bien, hecha, Peralta y Peralta Amanece un sol plateado, que bien, hecha, Peralta y Peralta Amanece un sol plateado, que bien, hecha, Peralta y Peralta Amanece un sol plateado, que bien, hecha, Peralta y Peralta Amanece un sol plateado, que bien, hecha, Peralta y Peralta Amanece un sol plateado, que bien, hecha, Peralta y Peralta Un niño en un hospital con dolor agonizaba Pues su vida terminaba una enfermedad mortal Su madre en forma letal con dolor se desespera Más le dice a la enfermera, a Dios le voy a rezar Porque él no va a dejar que mi pequeño se muera Esta Raquelita, hágale un mequitico Peralta y Peralta Hombre el amigo Luis Ramos 14 de marzo, homenaje a Checo de Panamá Y Héctor Flores, la avanzada Saludos Gracias, gracias Ay, 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 guitarra llora Llora Primo Rupertino Marín Señora Lleva ya una bella nena Lleva ya una bella nena En sus brazos tesoneros Y él contempla los senderos Con ojos que hablan de pena La calle de gente llena Cantadera algarabía Un ambiente de alegría Y ellos con la nena mala Son como aves sin alas Muertos de melancolía Y él va a guitarra Sentimiento Una bella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tono bajo y pausado Entonces dijo un doctor Hay que esperar lo peor Se ha hecho todo lo humano Ya todo queda en las manos Del divino Redentor Y la gente de Montijo Esteban Navarro El Consorcio Navarro Navarro ¡Guitarritas de mi vida! ¡Guitarritas de mi vida! ¡Delen consuelo a mi alma! La pareja va veloz La pareja va veloz Indiferente a jolgorio Con rumbo hacia el consultorio Con fe y esperanza en Dios Se miran tristes los dos Pues no han venido a fiestar Dejaron su humilde hogar Trayendo unos cuantos medios En búsqueda de remedios Para la nena curar En búsqueda de remedios En búsqueda de remedios ¡Guitarritas de mi vida! Moreno del alma, miña y guitarrita compañera No tienes la culpa de todos mis males La culpa la tuve yo por enamorarme No tienes la culpa, no, de todos mis males La culpa la tuve yo por enamorarme Un sacerdote llegó a los santos oleos darle Y al empezar a rezarle el niño se despertó Entonces le comentó, la muerte no va a llevarme Si ayer vino a visitarme, no sé si lo sabe usted Mi Jesús de Nazaret, que vino para salvarme Háganle otro piquetín Francisco, Ian, Peralta y Peralta Otro consorcio Llora, llora Firmaciones Alberto Vaya Coco Moreno Tinito González Al llegar ante el doctor Al llegar ante el doctor La ponen en la camilla Un silencio a muerte orilla Con sollozos de dolor De pronto con qué pavor Se presenta una enfermera Se expresa de esta manera Está muy mala paciente Si no la inyectan urgente Es posible que ella muera La ponen en la camilla Parece que voy subiendo Y a la loma de Arzanagua El sacerdote llamó al doctor en punto fijo Y de inmediato le dijo lo que el niño le contó El galeno practicó Un examen detallado Y al mirar los resultados Dijo con pausada voz Es un milagro de Dios El niño ya está curado Saludo a Raúl Mendoza El maromero ¡A la loma de Arzanagua! 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 ¡Ay! Tenga son diez solamente Tengan son diez solamente Y aquí la receta está Con cinco dosis Y ya será más que suficiente Aquel galeno inconsciente va tomando la peseta El doctor que no interpreta la miseria como tal Los deja allí sin un real para comprar la receta El doctor que no interpreta la miseria como tal El doctor que no interpreta la miseria como tal El doctor que no interpreta la miseria como tal Lo último que se pierde El doctor que no interpreta la miseria como tal El doctor que no interpreta la miseria como tal El jefe mayor El doctor que no interpreta la miseria como tal El doctor que no interpreta la miseria como tal El doctor que no interpreta la miseria como tal El doctor que no interpreta la miseria como tal